La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años y a su pareja sentimental de 41 por abusar sexualmente de la hija de la mujer, una adolescente de 15 años. La justicia ha decretado el ingreso en prisión de la pareja sentimental y la madre ha quedado en libertad con cargos, con una orden de alejamiento de la víctima y sus otros tres hijos de 9, 7 y 3 años. El hombre abusó de la menor cuando tenía 14 años, con el beneplácito de la madre y siendo testigos presenciales los hermanos pequeños. Además, los menores presentaban absentismo y no tenían las necesidades nutricionales e higiénicas mínimas. Los detenidos también ocupaban ilegalmente la vivienda.